Recuerdas mi amor de todos los sabores Pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 mi esperanza en el corazón Acá, 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 acá Es el amor No, 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 no Recuerda esa noche Acá, 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 acá No, 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 no Vean que salgo sempre No, 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 no No, 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 assumptions Ya está listo ¡La señora Elena! ¡Aca, aca, aca! ¡Ay, la voz es el amor! ¡Aca, aca, aca! ¡Esperanza en mi corazón! ¡Aca, aca, aca, aca! ¡En Acapulco! ¡Recuérdame! ¡Recuérdame esta noche! ¡En Acapulco! ¡Recuérdame! ¡Recuérdame esta noche! ¡I wanna stay with you! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡I wanna stay with you! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En Acapulco! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Donde la vida sabe mejor! ¡Aca, aca, aca! ¡Bailándose es el amor! ¡Aca, aca, aca! ¡Bailándose es el amor! ¡Esperanza en mi corazón! ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Take me to Acapulco! ¡Aca, aca, aca! 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 ¡Aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.